Saludos muchachos, vamos a echar un rastillo. Quien, como se suele decir, no se ha comido la cabeza algún día por algún tema, por alguien o alguna situación, incluso por alguna persona. Comerse la cabeza, como canto por ahí en una de mis cancioncillas, ese diablillo que te come la cabeza. Quizá uno de los grandes problemas que tenemos las personas y que, si nos damos cuenta, simplemente se trata de una parte de nosotros mismos. Quizá la mente. Esa carcelera educada y adoctrinada de una u otra forma, en un otro lugar, en un otro momento del tiempo, de la vida. Esa mente que nos repite una y otra vez, quizá ya digo, puntos de vista que veamos desde puntos de vista que nos alejen de sentir con nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestra alma, las experiencias de esta vida que, momento presente a momento presente, es lo que tenemos, lo que somos. Esa, bueno, ese mundo de las realidades, ese mundo de las posibilidades, que ya digo, que nuestra mente, educada de una u otra forma, ya digo, según el lugar, según el momento, daros cuenta que cualquier verdad, cualquier patrón que tengamos al que nos aferremos para vivir el día a día, simplemente son, eso, leyes de las leyes de los hombres, formas de ver los puntos de vista de los hombres, que si lo hubiéramos vivido en otro lugar o en otra época, seguramente habrían sido distintos, pasa como con la ciencia. Lo que hoy es, en verdad, pues mañana será mentira y eso, sigue dando la vuelta. Siempre se sigue avanzando, pero si se encierra uno en eso, en lo que la mente le quiere hacer vivir, sentir sobre cada situación y cada experiencia, pues evidentemente, pues evidentemente, ese alma voladora que todos somos, tendrá las alas atadas y simplemente podrá ir, eso, en fila y atadito con una cadena, marcando un paso sin salirse de él. Todo quizá, ya digo, se trata de, como canto por ahí en una cancioncilla, bueno, en una canto de eso, o del diablillo que te come la cabeza, pero ese diablillo que te come la cabeza, que quizá simplemente hay que dejar de escuchar, quizá lo que somos de verdad, ese espíritu libre y volador, es capaz de observar los movimientos de nuestra mente y eso, con su conciencia, con su conocimiento, el conocimiento que quizá todos tenemos, observamos tanto de otras situaciones y experiencias de nuestra vida, que es para lo único que vale el pasado, para eso, cogerlo como una biblioteca de aprendizaje, pero simplemente de nada más, siempre el momento presente, con el pasado hay que hacer como con la mente, utilizarlo para lo que nos venga bien, no, eso, estar pendiente de él a cada momento, ni de la mente, o sea, si nuestra conciencia está pendiente, nuestro ser, nuestra vida, está pendiente de lo que la mente nos repite y una u otra vez, por ejemplo, cualquier problema que tengamos, por ejemplo, un problema con una persona por ahí, una discusión que tienen las personas y luego se tiran, después de discutir, no sé qué, el capullo este, la no sé qué, la no sé cuánta, y venga, y venga, le voy a hacer, le voy a dar. Eso, ¿qué queréis que se os diga? Es, como luego decía el médico, tocarnos en la herida, tocarnos y seguir haciéndonos daños. Quizá cada experiencia y cada situación hay que, eso, hay que vivirla, hay situaciones más benignas y otras más malignas, quizá hay que extraer experiencias de todas ellas y aprendizaje, pero, eso, el machacar una y otra vez en una pena, en un error, en una maldad, simplemente nos hace no vivir lo único que tenemos de verdad, ese espíritu, esa conciencia que somos por encima de, tanto de nuestra mente y nuestro cuerpo, esa conciencia está siempre, ya digo, atada a unos patrones que quizá no nos dejan vivir en libertad, ese libre albedrío, ese libre albedrío que nosotros mismos nos cortamos, escuchando al diablillo que nos come la cabeza, ese diablillo, esa mente, al igual que ese cuerpo, que está quizá dentro de lo que somos como conciencia, como gran, bueno, energía, alma, espíritu, conectado quizá con el todo, con todos los mundos, con todas las situaciones, con todas las experiencias que se pueden vivir a nivel de esos seres divinos que somos, en realidad, esos seres divinos que, bueno, están un poquito con los ojos tapados, los ojos que nos tapa la luz de la mente, una luz que nos deslumbra más que alumbrarnos, porque la mente, ya digo, está condicionada a los patrones de aprendizaje que hemos tenido durante toda la vida, ya sabéis, si nacemos en una época, en un lugar, o en otra época, en otro lugar, cambia todo, cambia la verdad, cambia la afinidad social, cambian los patrones sociales, los patrones de amor, los patrones políticos, religiosos, los patrones de realidad, que es la fantasía y que es la realidad, es tan fácil como advertir eso, lo que nuestra mente nos machaca uno y otro día, tanto, si es a nivel de eso, de llevarnos a un tipo de situación que nos la repetimos nosotros mismos, como si es algún tipo de adicción, como si es algún tipo de, bueno, gusto, eso, meta, todo es igual, todo se basa en lo que la mente y su aprendizaje nos guía a ver como verdad y como realidad, pero simplemente el escucharnos a nosotros mismos, a eso que podemos callar a la mente, ese espíritu, esa conciencia que podemos ver, que puede observar claramente los pensamientos de la mente, o sea, vosotros de que estéis, por ejemplo, en una situación de la que os he dicho, un problema que habéis tenido con alguien o alguna mala experiencia, algún tema, y la mente esté, simplemente quedaros, eso, observando, como mirando, analizando lo que está haciendo la mente con vosotros, o sea, ese malestar que pasa al cuerpo, y que simplemente con poner la atención en otras muchas cosas, situaciones y experiencias mucho más beneficiosas para nosotros y que forman parte también de nuestra, eso, de nuestro camino, de nuestra vida, y que poniendo simplemente eso, la atención en esas cosas, si es que es de ponerla en algo y pasarlas al nivel del aquí y ahora, ya digo que es lo único que tenemos, es lo único que somos, el aquí y ahora, cada aquí y ahora, paso a paso, nuestro camino está lleno de posibilidades, nosotros elegimos las que cogemos, las que vivimos, el que quiere, bueno, vivir su camino metido en el pasado o en un posible futuro, evidentemente no disfrutará, no vivirá la vida, no tendrá las experiencias con, bueno, toda, total conciencia, no adquirirá ese, quizá, mundo infinito que nos oculta la mente, ya digo, con sus patrones, con sus cadenas, con sus muros, todos ellos aprendidos, ya digo, de un sistema, de una doctrina, de una filosofía, de una religión, que nos hace ver a todo lo que no es, eso, con esa doctrina, religión, filosofía y demás, todo lo que no concluye a esa verdad, bueno, lo dejamos un poco fuera de, eso, nuestra vida, de nuestras experiencias, de nuestras posibilidades, que son mucho mayores, de lo que nuestra limitada y carcelera mente, nos muestra a diario, y eso, muchachos, pues, que esa canción interna, ese diablillo que nos come la cabeza, como cuento en una cancioncilla, simplemente hay que dejarlo de escuchar, dejarlo de hacer caso, al igual que, eso, podemos hacer caso de escuchar simplemente lo que nos digan unas u otras personas, unas u otras sociedades, unas u otras organizaciones, unas u otras, bueno, ciencias o doctrinas, nosotros elegimos si esas personas, o esa canción interna, basada en el aprendizaje que nos han dado, eso, esas u otras personas, pues, son las que, eso, nos hacen ir en una fila, marcando el paso, y eso, con unas esposas y unas cadenas, que no nos hagan salir de ese ritmo, y nosotros elegimos si hacer eso, o abrir nuestras alas, abrir nuestra conciencia, ver cada cosa y cada tema desde muchos más puntos de vista de los que, bueno, nuestro reducido grupo social, tanto a nivel familiar, eso, cualquier tipo de relación, el amor, la ciencia, todo cambia, lo que hoy amas mucho, mañana quizá no lo ames, lo que hoy es verdad para la ciencia, quizá mañana sea mentira, lo único real es que nosotros podemos discernir, filosofar, sentir, en relación, ya digo, a nuestras experiencias y todas las que hayamos vivido al lado de otros u otras, que, ya digo, una fila con el paso marcado, o un cielo libre y unas alas que te hagan eso, flotar sobre él, ya digo, vosotros sois los que elegís, muchachos, que es vuestro camino, aquel que os marcan las pautas de sociedad, de moda, lo que se estila, lo que te repiten a cada momento, lo que quieren que sea famoso, viral, importante, o aquello que sois, aquella experiencia que podéis tener en este mundo de las posibilidades, en el que podéis escoger a cada momento, o bien la que vosotros queráis, o la que os hagan querer, vosotros elegís, ya sabéis, todos somos uno, somos uno y soy otro tú.